Ahora la tengo a ella, ella se llama Solange Ríos, es representante ex becaria Chivinim de la Aso Chivinim porque están con una campaña de salud mental, así que ya la presento Solange, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, hola, muy buenos días, buenos días a todos, gracias por la invitación y bueno, vengo a presentar esta campaña que está siendo lanzada por la asociación Chivinim, que somos los ex becarios de la beca Chivinim del gobierno británico y se llama Eñe Calman Andere y Mil Naño, que es mantener la calma, no estás solo y bueno, esa es la esencia y vamos a estar contándote O sea, el espíritu de esto es que la gente pueda entender que por más de que esté pasando una situación complicada, no estás solo, no estás sola ¿Y cómo hace la aso? ¿Cómo organizan? ¿Cómo se le apoya a la gente que está pasando un mal momento, Solange? Bueno, primeramente estamos organizando una serie de consejos, si es que nos siguen en nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram, como Chivinim Alamni, nos van a encontrar y van a ver algunos tips que son de salud mental porque desde el Ministerio de Salud se está diciendo, ese va a ser el próximo problema a largo plazo de los efectos de este encierro que fue tan inesperado, duro, drástico, que nadie se lo esperaba entonces estamos organizando tips, pero también información, lo que queremos es crear conciencia y empoderarle a la gente que se anima a hablar de esto Claro Que no estamos solos, si yo me siento mal, hoy no soy la única, hay un montón de gente que está pasando por lo mismo Y Solange, te consulto esto, ¿cómo se da el apoyo? ¿Hay profesionales? ¿Hay psicólogos, psiquiatras que prestan servicio a esto? ¿Cuál es el apoyo que se va a dar a la gente y cómo la gente accede a esto también? Sí, nosotros lo que estamos haciendo es conglomerar a todos los que están trabajando ahora haciendo esta campaña conocimos un montón de organizaciones y voluntarios que se están dedicando a hacer atención en salud mental psicólogos, voluntarios, organizaciones, entonces a través de nuestras redes sociales van a poder encontrar profesionales que pueden ayudar, hay atenciones gratuitas o precios súper accesibles que la gente va a poder también acceder, ¿verdad? Solange, ¿hay una edad? O sea, ¿desde qué edad la gente puede participar o puede pedir ayuda? ¿Hay un rango de edad o es ilimitado? ¿Qué pasa si una mamá dice, mira, yo no soy, pero yo no puedo hoy pagar una asistencia psicológica a mi niño de 13 años que está pasando una situación difícil? ¿Puede ir a las redes sociales y acceder de igual manera? Sí, claro que sí, puede acceder a las redes y también puede escribir, ¿verdad? Nuestras redes sociales están constantemente manejadas por el equipo, entonces vamos a poder direccionarles con quienes necesitan porque hay naturalmente psicólogos orientados al área infantil o adolescentes, entonces buscar el profesional indicado y quiero aprovechar el espacio para invitarles también a todas las organizaciones y profesionales, instituciones que todavía no llegamos a alcanzar, invitarles a que aprovechen este espacio porque vamos a estar concentrados netamente en salud mental a partir de ahora en nuestras páginas, entonces sabemos que hay todavía universidades, organizaciones que todavía no pudimos alcanzar y que están haciendo como un servicio social, pero estamos todos dispersos, invitarles a tomar el espacio. Sería lindo poder unir como que todo esto y que la gente también se vaya uniendo y haya como que una causa común porque lo complicado y lo mencionabas vos a futuro, pero hoy ya está presente el acompañamiento psicológico en niños y en adultos, puede evitar suicidios, puede evitar a veces masacres, puede evitar tantas cosas negativas que nos van pasando o simplemente nos puede ayudar también a desarrollar o a explotar más esas habilidades que tenemos los seres humanos y decía ella aranceles preferenciales. Voy a decir uno porque hay desde 30.000 guaraníes y ¿sabes por qué me atrevo a decir? Porque hoy en día a veces el costo de una consulta psicológica es costosa y sin duda, aparte de nuestro físico como tal, nuestra mente es algo súper importante y algo en lo que tenemos que aprender a invertir también, ¿verdad? Y más los chicos y jóvenes también que son el futuro de alguna forma de nuestro país. Entonces, ¿cuántas personas hay más o menos en la ASO, Chivini? Bueno, nosotros cada año con las cohortes que se van sumando estamos creciendo, somos alrededor de 60 y hay un equipo importante que está trabajando en el desarrollo de esta campaña porque nos dimos cuenta nosotros mismos conversando que pasaron las cosas demasiado rápido y realmente la contingencia ahora es lo más inmediato. Entonces, es momento ya de prepararnos para lo que sigue y estamos por eso justamente lanzando esta campaña. Claro, o sea que mucha gente desarrolló. Si yo te pregunto, ¿la pandemia sí o sí truncó algún proyecto? Me decís que sí, ¿verdad? Entonces, es como que en una conversación hoy normal veas o hables por teléfono con algún amigo o una amiga, hoy nuestro gran PA fue la pandemia. Pero al igual venimos desarrollando a veces frustraciones o fracasos que no sabemos cómo manejar y nos llevan a la depresión o en el caso extremo del suicidio, pero nos llevan también a tener como que una vida no tan fructífera o no tan plena. Entonces, la idea de la Aso Chivinin, de los ex becarios o los becarios, también me imagino, es sumar un poco una ayuda a la salud mental, ¿no? Disponible, respetinos las redes sociales. Sí, Instagram, Facebook, Chevening Alumni. Así nos van a encontrar en todas y vamos a estar, aparte de las publicaciones, también tenemos el inbox o el privado para poder responder dudas particulares. Y ahí, una vez que ustedes los siguen, hacen las consultas y ellos van derivándolos para que puedan tener esta asistencia psicológica, este acompañamiento también. Y no estamos solos. Así que gracias, gracias Solange por tomarte el tiempo de venir esta mañana, por acompañarnos y que mucha gente pueda tener en cuenta esto y pueda disfrutar de un verano diferente y superar la pandemia y todo lo que trajo la misma también, las derivaciones o los efectos colaterales que trajo esta pandemia en nuestras vidas. Así que gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, les esperamos ya a todos para que nos sigan en las redes y podamos ayudar como se pueda. Qué gusto, Solange Ríos, representante de la Aso Chivinim.